Julio Enciso es una de las sensaciones del fútbol paraguayo. Con apenas 17 años, el extremo de libertad está demostrando que está para hacer cosas grandes. Fue una de las figuras del pasado sudamericano sub-15 de 2019 y ahora es una de las revelaciones de la apertura que lidera su equipo. Ya ha debutado en la Copa Libertadores. Su estreno en la competición más importante de Sudamérica fue explosiva. Debutó el pasado mes de septiembre contra Jorge Bilsdermann. Saltó al campo tras el descanso y le bastaron apenas 35 segundos para anotar el primer gol de libertad en la eliminatoria. Enciso marcó con 16 años y 307 días y se convirtió en el jugador más joven en anotar en la Copa Libertadores en este siglo. Enciso es ADN Gumarelo, 100%. Llegó a libertad a los 11 años y ha ido forjándose como futbolista en las categorías inferiores del club. Debutó con el primer equipo en marzo de 2019 con tan solo 15 años y no decepcionó. Desde entonces ha intercalado varios partidos con la reserva y el primer equipo, donde poco a poco se está haciendo un hueco en el once titular. Nacido en Caguazú el 23 de enero de 2004, Julio Enciso destaca especialmente por su descaro sobre el césped. No le tiene miedo a nada ni a nadie. Pasea por el campo con aplomo y una personalidad fascinantes. Con tan solo 17 años es un extremo muy rápido, habilidoso, regateador, encarador y con gran pegada y visión de juego. Tiene una arrancada muy explosiva que le permite dejar atrás a rivales con una facilidad pasmosa, además de rematar como un 9 puro. Tácticamente es muy versátil. Puede actuar en todas las posiciones detrás de la punta, pero donde más cómodo se siente es por la derecha. En algunos partidos, dependiendo de lo que requiera el momento, actúa como media punta y lo hace con mucha naturalidad. Su potente tren inferior le convierte en un jugador muy peligroso en el disparo lejano. Habitual en las categorías inferiores de Paraguay, su nombre comienza a sonar en las oficinas de algunos clubes europeos, que lo ven como una ganga del mercado. Muchos aficionados paraguayos ya piden su presencia en la selección absoluta. ¡Gracias!